...que queremos dedicar especialmente a todos los buenos bailadores, ¡Baila la Cumbia! ...Cumbia, Cumbia, Cumbia. ¡Te vino el sí de la sinvia! ¡Alicino, Polero! ¡Vamos a disser! ¡Las canas de Cuna, Blano Arturo! ¡La pequeña de que la mar de ese mamá, se laughed la funda! ¡Sierpe,aciones! ¡Ratito! ¡No se le por aquí, no se le por aquí, en la sierra colombiana! ¡No se le por aquí! Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas para ir a la cumbia minguina. Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas para ir a la cumbia minguina. Que la salud de mi vieja, esa pasada. Y de las ramas de Césarino y de los, con un actudo. La pez de narita, la barra de zapadero de delante. Con ti. ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Pum, pum, pum!